¿Cómo anda la gente? Espero que bien. Acá nos hemos venido al campo a hacer unos tigritos. Está hermoso el día, no hay prácticamente nada de viento. Es muy muy poquito. Allá dejamos la red. Vamos a hacer unos tigritos a 140 metros. Vamos a ver el grupito que me hace. ¿Qué es como, eh? Quería comentarle que con Mauri estamos muy 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 contentos. Por la muy buena onda que nos viene metiendo en el canal. Increíble en estos días. No sé si es increíble, pero para nosotros sí. La cantidad de seguidores, comentarios, me gusta. La verdad que estamos muy 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 contentos con la buena onda de eso. Así que eso nos da mucha ganas de seguir, ¿viste? De seguir con los videos. Ese último video que subió Mauri en la juntada, en las rosas. Estuvo muy muy lindo. Lamentablemente me lo perdí. No pude viajar. Pero se le han pasado a los muchachos muy muy bien. Lo hemos visto en el video. Así que acá llegamos. Acá hay 140 metros. Ya lo tenía medido. Siempre hago tiritos acá. Pero ahora le hemos hecho algunas cositas al R. Le toqué un poquito la velocidad. Así que lo dejé un poquito más finito. Bajo. Eso creo yo. Así que. Bueno, con lo que les decía recién. De corazón. Muchísimas gracias. Por esa buena onda. Y bueno. Vamos a ir tratando de hacer videitos así. Que les guste. Este, ¿cómo es? Ay, me canse. Falta el ejercicio. Así que bueno. Ahí lo voy a dejar con. A ver qué pasa con el grupito. Si es bueno o sea malo lo voy a subir. Y bueno. Vamos a ver si también hacemos algunos tiritos a los palomas. O si todavía debo el pato y la nutria. Así que bueno. Vamos a ver si podemos agarrarlo. Acá atrás es muy blanco. Ya estuvimos ahí calibrando un poquito. A 18 metros me pide el programa. El primer cero. Así que ahí hicimos. A ver un cargador ahí. Así que bueno gente. Espero que les guste. Dejen su like. Y... Suscríbanse. Y muchísimas gracias por la buena onda. Bueno gente. Ahí ya nos coma un poco. Vamos a ver qué hace el R. Voy a tirar un cargador. Y tengo... Cuatro tiros me parece. Para tirar ahora. Es muy complicado verlo. Ah, eh... Ahí ya puse la torreta en 140. También de paso voy a ver si está bien. Si está bien marcada o no. Así que... Vamos a ver juntos. Bien. Aparentemente... A la caja le pego. Ahí se pegó abajo. Ahí se te va a venir abajo. Voy a tirar el borde del papel. Vamos a tirar el borde del papel. Vamos a cambiar el cargador. Y allá. Justo donde tenemos blanco. Para poner unos logres. Eh... Tengo ganas de hacerle al tirito. ¿Vos te qué dicen? Hace una pieza y... No te olvides lo más de hacer. Eh... Creo que hay un poquito más de... Me da como 142. Vamos a comprar ese un chiquito. Sé que se ve que fue. Vamos a ir con lo que estábamos. Así que le estamos tirando al borde del vape. Ah... No, mejor... Le exploto la caja. No sé cuándo tiró. Acá... No sé cuándo tiró. No sé cuándo tiró. No sé cuándo tiró. ¿Cuántos tiros tiene? Ah, está el otro Bueno Bueno, yo no me fijé cómo estábamos con el... Ah, justo Ahí estoy Ya fuera del... Justo me llegó el... Así que... Bueno, vamos a ver qué pasa Ahí lo sabemos Usted sabe que... Vení caminando Me toco el bolsillo Me olvidé de cambiar el blanco Ay, Dios No importa, no importa Voy, qué pasó Qué es lo que hizo Y... Cámbio el blanco Y... Y vuelvo más a otro grupo Ahí ya estamos llegando Vamos a ir grabando Hasta que ya llegamos Qué hermoso día Venía haciendo unos fríos Y... De la nada No sé Como... 30 grados Creo que hizo Estuvo grave Pica bastante el solcito Vamos a ver Vamos a ver qué hizo el R2 A 140 140 140 Más o menos ahí Porque... Bien A ver Aquí hay un grupito lindo Unos, dos, tres, cuatro Cinco Y acá, bueno, esto ya lo había hecho Sé que lo hice ese ya antes A 20 metros Acá esto ya sé que también estaba Así que estuvo Pegando acá Y ahí Así que... Lo que voy a hacer Voy a cambiar la... Dar vuelta la caja Cambiar el papel Esta vez lo voy a cambiar Y vamos a hacer otro Otro grupito Igual este No me ha... No me... Le perdí si... No creo que haya... He hecho un grupito de caídas Por que se han ido ahí Me ha ido Bien fácil Así que... Ahí alguno... No pego ahí Así que... Vamos a hacer otro Bueno gente, tuve un problemita Llegué allá Bueno, me había olvidado de cambiar la hoja Cambié el blanco, todo Me fui, empecé los tiros Cargué el rifle, empecé a tirar los tiros Tiré 8 tiros Un cargador Y les comento un poco de todo Echarle de todo Y cuando termine Cuando saco el celular del Esco Camp Se me, se tildó No sé qué le pasó La cuestión que no pude recuperar el Se me borró el video No, no se guardó Porque tuve que reiniciarlo el celular La cuestión que no se me guardó Pero bueno Se acuerdan que antes tenía Los tiritos acá Del grupo anterior Ahí está el que había hecho 20 metros Y bueno Ahí le muestro Por acá tiene este el de A 20 metros Bueno este es el último grupo que hice Es Así tapo con tres dedos Y así Tres Fue uno Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un cargador Yo estaba apuntando Por acá me parece Sé que se me borró el video Tengo una bronca Que voy a volver a hacer otro Voy a volver a hacer otro grupo Se lo voy a mostrar Se lo voy a subir A este igual Vamos a ver si lo vuelvo a hacer Hay un poquito Muy viento Ahora se levantó No es nada No es nada Pero Así que Me voy Voy a cambiar el papel Voy a volver a cambiar el papel Y Voy a volver a hacer otro grupo Si lo vuelvo a hacer así A 140 metros El R2 Un espectáculo 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 Gracias. 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 Así que bueno, después tengo que volver a buscar la caja, así nos dejamos sucio el campo. Este es un campo que me lo prestan para venir a hacer tiros así de buena onda. Así que siempre tratamos de dejar todo bien, en orden alto. Bueno gente, ya ahí nos preparamos. Vamos a atrever. Espero que no se me borre el video porque me muero. Uy, es un correr acá. Vamos a atrever. 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 el viento pero estoy tirando prácticamente al ras del suelo así que es algo lo que lo que para un poquito el viento y acá tenemos una entrada un camino otro camino que acá cada vez que paso obviamente lo siento es como que se siente un chiquito más el viento que lo más carece también le puede llegar a afectar en algo el tiro así que bueno ahí tengo dudas ahora porque si me va el sexto tiro me parece y se mueve la caja así que no sé quedo muy cruzado este tira siempre el circulito azul así que vamos a ver qué hace veo bastante abajo tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete y uno uno le pegue el fibrón y rompe el fibrón bueno yo preguntaba acá y pego en todas acá abajo como que se abre un poco más ruido una latita recién era un poco más chico pero igual me gustó está bueno por lo menos a mí un lindo grupo rompe el fibro así que bueno gente ahí creo bueno tengo el vídeo no se me borró ni nada así que bueno muy contento con el alrededor la verdad que a 140 metros estamos tirando bueno 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 a ver si como marcarle es justo de la lomita sería no encuentro mi dedo de ahí de ese lomita se ve apenita el rifle así que aclarte en el zoom de fondo ahora sí de ese lomita bueno de ahí estamos tirando 140 metros al poste eh así que no estoy contento estoy bien ahí hice un hermoso grupo ahí entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y el seis que me raspo ahí en cuatro dedos mío una gatita estapa no ese grupo también tengamos en cuenta lo que le he comentado desde el bipo de mío que es una almohada no es lo más cómodo pero pero bueno así que bueno gente ahí vamos a ir cortando el vídeo al final mientras estuve tirando no paro una palom más que la logra que al final no termines errando así que así que el único tirito que pude hacer ya la logra ahí se quedaba bien parado en el poste y y no me quedo no, no vi ningún otro así que bueno ahora mientras estoy un ratito a donde está el rifle voy a ver si si para alguno si puedo hacer un tirito, grabar alguno uno por lo menos un estornino me dice el telémetro que está a 113 más o menos así que ahí tenemos torreteado vamos a ver que hace tremendo necesitaba juro para él que necesitaba pegarle algo todo el día haciendo grupito contento con los grupos y y bueno así damos por finalizado este vídeo muy contento me voy muy muy contento con el R2 con lo lo que me hace a 140 metros ya había hecho tiros a esa distancia este como es ya había hecho tirito a esa distancia así que ya sabíamos que que la máquina andaba bien tengo el récord a 151 metros y entre los 140 y 150 siempre siempre hemos metido tirito pero nunca había hecho un grupo bien 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 a ver qué es lo que hacía y bueno la verdad que muy contento le pude pegar algo 113 metros me marcaba el telémetro las torretes están de 10 por lo menos por lo menos ahí le marqué 100 a ver a ver a ver si enfoca no voy a enfocar no quiero enfocar bueno no está muy prolijo pero ahí lo que me ha marcado el telémetro así que bueno gente y también muy contento vuelvo a repetir con la buena onda que nos vienen dando con con el canal así que espero que les siguen gustando los videitos ahí los dejamos con este atardecer tremendo un día tremendo hizo hoy así que bueno gente muchísimas gracias por su buena onda espero que les guste y y ya vamos a hacer otro videito chau chau gente chau chau